En este mes de marzo tenemos las siguientes actividades aquí en el Instituto. Los días 8, 9 y 10 tendremos el taller de sexualidad para segundo grado de primaria. El sábado 11 se aplicará el examen de admisión para las diferentes secciones del Instituto. Primaria, secundaria, preparatoria y bachillerato. Para más información puedes consultar nuestra página web www.posenti.edu.mx o visitar nuestra página de Facebook Instituto Francisco Posenti. Como cada segundo domingo de mes, el día 12 tenemos la celebración eucarística a las 9.30 horas aquí en el Instituto. Los alumnos de las secciones primaria, secundaria, preparatoria y bachillerato presentarán la muestra cultural del día 14 al día 17 de este mes. Francia se presenta en Posenti con la francofonía por parte de la sección de la lengua francesa del Instituto. El día 15 de marzo que iniciará a las 10 horas y finalizará a las 12.30 horas. Los esperamos.